En una cafetería me encontré un viejo amor Y me dijo amigo mío es que puedo servirle hoy Yo la miré sorprendido al abrir su dulce voz Y le pedí un campesito cañente como su amor Ella caminó hacia mí y los sapos la miraban No perdían el compás que su cintura llevaba Y en el monte la campiña me dio todo lo que tenía Desperto a ese viejo amor cuando hicimos el amor Yo volví al otro día a tomarme otro café El café estaba caliente Como me lo dio ayer Las latinas son calientes Como el café Y yo siempre le echo leche A mi café O el café con la no en brasa Despide sabroso aroma Así es la mujer latina Oye Bien caliente y sabroso la negrana Las latinas son calientes Tú que sí es mi latina Como el café Y yo siempre le echo leche A mi café Las latinas son calientes Y una madre Y yo siempre le echo tea Las tarinas son calientes, como el café Y yo siempre le echo leche a mi café Las mami se martirizan cuando me miran porque soy frío y caliente Te pongo el café Las mami se martirizan cuando me miran porque soy frío y caliente Te pongo el café Si es que soy frío y caliente Te pongo el café Y a mi negra latina cosa buena yo regreso el tiempo Te pongo el café Para que bailes latina pa' que goce latina y en mi brimón Te pongo el café Aquí te traigo el café con la de Te pongo el café Para que bailes latina de todito en los lados Te pongo el café Las mami se martirizan Te pongo el café Y la negrita rica se me muere cosa buena de la risa Te pongo el café Pues soy, pues soy caliente por café con la dos Te pongo el café Para que bailes latina de todito en los lados Te pongo el café Toma mi 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 café No llego la leche caliente, para que baile mi gente Para que baile la china, hablando cafetecita Para que tome mi café, tome mi café